La testosterona tiene diferentes estereos, eso significa que tiene diferentes tipos de absorción. No es que haya distintos tipos de testosterona, no. La testosterona es testosterona, pero algunas tienen distintos estereos. De acuerdo, es el tiempo que tarda el organismo en asimilarlas, por así decirlo. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en ser liberada en tu cuerpo? No podéis estar haciendo un ciclo, por ejemplo, con propionato de testosterona que tiene una vida media de un solo día, haciendo dos aplicaciones a la semana. ¿Por qué? Porque si solamente haces dos aplicaciones a la semana, solamente vas a estar a tope dos días a la semana. El resto de días la testosterona va a estar abajo del todo, puesto que haces así y luego vas a bajar. Lo que a ti te interesa cuando haces un ciclo es subir el pico lo máximo posible y poder mantenerlo el mayor tiempo posible y lo más sostenible posible. Porque también eso, el no tener esas disrupciones, esas subidas y bajadas, hará que encima tengas menos efectos secundarios y sea mucho más fácil de manejar la dosis de inhibidor de aromatasa y todo eso que te he contado. ¿De acuerdo? Te tienes que saber que un propionato, por ejemplo, solamente tiene una vida media de un día. Tienes que saber que si utilizas un cipionato, tiene una vida media de más o menos de 16 días. Entonces, dependerá del tipo de testosterona que estés utilizando, la aplicación que tengas que hacer de la misma. ¿De acuerdo? Bien para conseguir resultados, bien para tener menos efectos secundarios y que tu calidad de vida aumente, sea mejor, te encuentres mejor y disfrutes del ciclo. Que el ciclo sea divertido. Porque te aseguro que si estás utilizando un propionato de testosterona y te inyectas dos veces a la semana, tu ciclo va a ser bastante poco divertido. Te va a hacer muy poca gracia. Va a haber dos días a la semana, lunes y jueves. Vas a estar super happy, que es cuando se suele aplicar, pero el resto de días vas a estar jodido de cojones, amigo mío. Vas a ser una auténtica mierda. En todos los sentidos. Mucho ojo con eso, que estoy viendo tipos de ciclos. Por ejemplo, el sustanón. El sustanón tiene todos los esteres de testosterona. Blur mío. Entonces, ¿cómo vas a saber cada cuánto tiempo hay que aplicarla? Si tienes los esteres que duran un día, los esteres que duran 16, los esteres que duran 25. Ostras, tu cuerpo se va a volver loco. No vas a saber cada cuánto tiempo tienes que inyectarla, pero es que además no vas a saber cuándo tienes que empezar el postciclo, que esto es algo fundamental. ¿Cuándo empezar el postciclo? Tener en cuenta que si cuando yo empiezo el postciclo todavía sigo teniendo esa testosterona en el organismo, en el momento me voy a sentir bien y lo voy a reactivar, pero cuando el cuerpo vuelva a detectar y cuando yo termine el postciclo, cuando vuelva a detectar que sigo teniendo esa testosterona de manera exógena, porque todavía mi cuerpo no la ha eliminado, porque he metido un ester, imagínate, de 25 días y tarda 5 veces su vida media en ser eliminado, ostras, mi cuerpo va a seguir, va a volver a dejar de fabricar testosterona, porque va a decir, si ya la tengo de manera exógena, ¿para qué la voy a volver a fabricar? He visto protocolos de gente que está utilizando un sustanón, por ejemplo, terminan de utilizar el sustanón y empiezan el postciclo a la semana siguiente, cuando el sustanón incluso tiene un decanoato. ¿Y eso qué es? Pues que tendría que empezar el postciclo 25 por 5, o sea, tienes que multiplicar. Ojo, tendrías que tardar más o menos unos tres meses o más en empezar el postciclo. Por lo tanto, ojito, porque esto no es ninguna broma, eso hace que además luego no te recuperes bien, que vayas a perder todos los resultados que has obtenido la gran mayoría, que tu calidad de vida sea una auténtica mierda, que luego recurras a volver a hacer otro ciclo, pero esta vez lo voy a hacer más fuerte porque quiero más resultados, porque quiero mantenerlos, y esta vez me voy a tirar también y voy a utilizar la trembolona, la trembolona, y voy a utilizar los 9 y no sé cuántos, y así va esto. Entonces tenemos que tener cabeza, tenemos que tener paciencia, empezar por la dosis más baja y por una sola sustancia. Jolín, la hormona que nuestro cuerpo ya conoce y la que más fácil es de paliar en cuanto a efectos secundarios se refiere y de dominar, y voy a ver como un afecta mentalmente y voy a ver si realmente la tolero, y si me sienta bien, y si no aumenta mi presión arterial, y si la tensión la tengo en rango, y si no, no me afecta a nivel hepático ni renal, todo eso. Pero es que pretendemos meternos aquí, ahora venga, dame todo lo que tengas aquí a tope, pam pam pam, 500 miligramos de testosterona, 250 de tres bolonas, y vamos a ponernos a tope. Amigos, estamos fastidiados. Bien, en cuanto a los inhibidores de la aromatasa, está muy bien el provirón. El provirón es una derivado de la DHT, de hecho, no es un inhibidor de aromatasa, lo que pasa es que evita la ginecomastia, y además hace que el ciclo sea súper divertido, pero problemón, amigo mío, te deja calvo como una bombilla, pero literalmente, o sea, el provirón te deja calvo, calvo, pero como una bombilla, entonces intenta tirarte mejor a un inhibidor de aromatasa, como el exemestano, que además es menos hepatotóxico, que altera menos el perfil lipídico, y demás. Aunque, repito, no estoy dando consejos, ¿eh? Entonces, bueno, no estoy hablando de mi experiencia y estoy intentando, joder, que no hagáis las cosas sin cabeza, sin preguntar, sin estudiar, sin informaros. Nadie le va a poner tanto cariño a vuestro caso como a vosotros mismos en este sentido, ¿vale? Entonces, estoy intentando evitar que hagáis las cosas súper mal y que os reventéis el eje y que vuestra vida sea una auténtica mierda. Aunque, como hemos dicho antes, no hay muchas reglas, etc., yo sí que habría sustancias que preferirían no tocar y que desaconsejo al mil por mil, aunque desaconsejo todas, pero hay algunas que más, como por ejemplo la trembolona, el de cadurabolín, porque esos son derivados de los 19, ¿no? ¿Eso qué significa? Que te fríen el eje a tope y que posiblemente, además, luego no seas capaz de recuperarlo por muy buen posticlo que hagas. Otra cosa que he visto son combinaciones de trembolona con clebuterol, ya de por sí el clebuterol genera muchas cardiopatías, o sea, es súper peligroso, además lo vas a combinar con una trembolona y con una testosterona, vas a crear un corte molotov, que es que te vas a ir al hoyo, pero muy pronto, y además vas a generar cardiopatías y vas a estar enfermo. Entonces, intenta evitar todo ese tipo de sustancias. Repito, intenta evitarlas todas, pero esas todavía más. Yo empezaría simplemente utilizando la testosterona y acaso de vez en cuando añadiría un poquito del primo volant, que es de las menos nocivas y de las que menos efectos secundarios tiene. Ya está. Es que todas las demás las quitaría, de verdad. Repito, no soy ningún experto, no tengo la panacea de nada, no soy una enciclopedia de nada, simplemente hablo de mi experiencia, de lo que he estudiado y de lo que me he informado, ¿vale? Pero intento que hagáis las cosas lo mejor posible, lo menos nocivas posibles, si es que decidís adentraros en este mundo y que, por favor, no hagáis caso al camello de turno, que os va a pasar la sustancia que tenga que quitarse del medio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mucho cuidado con los arales como el dianabol, el guistrol, que además el guistrol, por ejemplo, altera un montón, bueno, lo altera un poco menos, pero es muy hepatotóxico. La oxandrolona altera el perfil lipídico muchísimo, aunque es una testosterona y no tiene muchos efectos secundarios, el perfil lipídico lo revienta. Lo que hablábamos en el vídeo anterior en cuanto a lo del huevo y todo eso, te deja el LDL por las nubes y el HDL, que es el tonesterol bueno, lo deja súper bajo, además también afecta a los triglicéridos, entonces te puede reventar y eso puede llegar a ser muy peligroso. Por lo tanto, ojito también con los orales, mucho cuidado, por ejemplo, con el dianabol. El dianabol, crees que te da unas ganancias muy rápidas porque subes mucho de peso, pero en realidad solamente es agua, tener una ginecobastia de locos que salen las tetas que alucinas. Entonces, no busques el ciclo perfecto, intenta buscar el ciclo que menos nocivo sea, el que más tiempo puedas prolongar en el tiempo, porque te aseguro que además en la larga es el que más resultados te va a dar y, jolín, si una sustancia puede estar en tu cuerpo más tiempo, si ser nociva, si dominas tus efectos secundarios, si sabes cómo te sienta, cómo te afecta, creo que lo tienes todo porque puedes manipular tu eje a tu antojo, básicamente. Entonces, nada, déjate de ese tipo de sustancias que además generan, ya te digo, cardiopatías y que pueden ser realmente muy, muy peligrosas. Ten paciencia, no quieres hacer las cosas rápido, ten en cuenta que si te adentras en este mundo lo vas a hacer más veces, vas a dar un paso que probablemente ya no puedas volver atrás, vas a alterar otros muchos factores de tu vida, ya vas a depender de siempre tener un sustento económico para poder financiarte ciertas sustancias, para poder financiar los postciclos, para financiar las analíticas, para financiar las sustancias que tengas que comprar, los medicamentos que tengas que comprar para paliar ciertos efectos secundarios. Entonces, esto no es ninguna broma, esto no es como irte a chuchelandia y comprarte una bolsa de chucherías y comértela como caramelos y ponerte súper fuerte y ponerte como los de los vídeos de YouTube de motivación. Esto es algo mucho más serio, es algo que tienes que hacer con cabeza y es algo que tienes que entender que esto además es un deporte de fondo, que tiene que intentar o que es un deporte longevo, que además te va a dar resultados a largo plazo y que cuanto mejor lo hagas, con más cabezas, cuanto menos dependiente seas de estas sustancias, cuando mejor domines los efectos secundarios y los conozcas sobre todo, mucho mejor te va a ir, ¿vale? Entonces, ya te digo, te desaconsejo el uso de toda sustancia, pero si lo haces, por favor, lee, estudia, busca información, asesórate bien y de verdad, no te fíes del cambio de turno, que es que es quien nos diseña los ciclos, es que yo he estado ahí también y por favor, hacemos las cosas con criterio y nadie le va a poner tanto cariño a todo como tú mismo. Intenta no ahorrarte dinero, intenta ya de una, si decides hacer ciclos y por ciclos, de una, comprarlo todo, comprar el inhibidor de aromatasa para prevenir ciertos efectos secundarios, intenta comprarle también el por ciclo, intenta saber qué estrés de testosterona vas a utilizar para saber cuándo tienes que empezar el por ciclo, no empezarlo antes de tiempo, todo eso, intenta saber cómo tienes que entrar y salir del ciclo, es algo fundamental. Lo intentaré tratar en diferentes vídeos, este es un vídeo un poco porque estoy alarmado por los protocolos que estoy viendo, poco a poco si queréis y si os gusta el tema, diseccionamos el vídeo o diseccionamos los temas y vamos un poco más, o de una manera más didáctica y más explícita sobre ciertos temas o sobre ciertas sustancias o sobre ciertos pasos, ¿vale? Pero nada, lo dicho, de verdad, por favor, vamos a intentar cuidarnos, vamos a hacer las cosas con cabeza, con criterio, disfrutemos de este estilo de vida pero de la manera más saludable posible, no introduzcas este tipo de sustancias en tu vida pero si lo haces, hazlo de la forma más segura posible, más consciente y con más cabeza, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado, espero haberte por lo menos dado otra visión, sé que estoy un poco serio en este vídeo pero creo que es un tema que es muy muy importante a tratar, creo que aquí hay poca cabida para la broma, creo que esto es algo que a mucha gente le está afectando, creo que además es algo que está a pie de calle, o sea, lo consume muchísima gente, yo lo sé porque como además le doy esa confianza a las personas para que me puedan hablar de todo, me lo cuentan, me lo enseñan, sé lo que hacen, gente que incluso no ha hecho deporte en su vida, se inician el deporte y directamente empieza con estas sustancias, entonces de verdad es algo muy común, es algo sobre lo que no hay información, es algo que siempre se mueve o casi siempre en el mercado negro, desgraciadamente, no hay ningún tipo de regulación, te pueden vender sustancias falsas, en fin, un montón de cosas y por eso, bueno, he venido para intentar ayudaros, para deciros la verdad sobre todo, no tengo pelos en la lengua, ya lo sabéis, espero que me dejéis en los comentarios y que me deis feedback sobre los temas que queréis tratar, si os gusta esto, si queréis que hable sobre este tema, si queréis aprender, si queréis diseccionar en diferentes fases este vídeo, si queréis que hablemos en concreto de la testosterona, inhibidores, todo eso, aunque repito, no soy ninguna ciclopedia, ningún experto, simplemente soy Pedro Cano, vengo aquí con mi experiencia, con mis estudios, con lo que he leído, con la información que he podido obtener, de momento, sigo aprendiendo cada día y ya está. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues nada, dejadle un like, si os gusta el canal y queréis seguir viendo contenido de este tipo, seguir aprendiendo este estilo de vida de la manera más saludable posible, suscribiros, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!